Yo no me imaginaba que iban a quemar medicinas y comida en ese momento. Nuestras armas son un micrófono, una grabadora, un teléfono, una cámara. El primero de mayo es el cuarto episodio de violencia que yo percibo en medio de mi ejercicio periodístico. Yo decidí estudiar periodismo en el tercer año de bachillerato. Allí comencé a hacer gestiones porque me interesé en la carrera. Quería ser o periodista o abogado. Desde que veía a los reporteros de Radio Caracas Televisión haciendo su trabajo en las calles, en esa Venezuela de antes, me sentí inspirado a hacer eso mismo. Incluso los imitaba frente al espejo cuando era pequeño y de adolescente no dudé en estudiar comunicación social. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el colegio ya veía noticieros. Me gustaba la noticia, me gustaba... Desde muy chamo veía los noticieros en las noches, cuando llegaba de clases del colegio al mediodía. Nunca pensé que ejercer periodismo, aún sabiendo que era difícil, nunca pensé y nunca imaginé que iba a ser tan difícil como lo es ahora. Vivimos en un sistema autoritario donde no se respeta el derecho a la prensa, donde no se respeta el derecho a la libertad, donde no se respetan los derechos humanos. Y el rol del periodista en este momento es luchar contra ese sistema autoritario y hacer valer los derechos tanto de los periodistas como de la ciudadanía. El primero de mayo es el cuarto episodio de violencia que yo percibo en medio de mi ejercicio periodístico. Cuando lamentablemente pues en una situación de conflicto, de protestas antigubernamentales, fui herido por un perdigón en mi cara que ese día yo sentí que no la iba a contar más. Pasaron momentos difíciles, momentos duros, como en el caso de la frontera colombo-venezolana cuando quemaron la ayuda humanitaria. Yo no me imaginaba que iban a quemar medicinas y comida en ese momento. Justamente cuando la quemaron fue muy fuerte el enfrentamiento, se escuchaban disparos, se escuchaban armas de fuego y tuve temor. Nuestras armas son un micrófono, una grabadora, un teléfono, una cámara y nos enfrentamos a armas de fuego, armas de efectivos militares, armas de civiles armados que disparan sin mediar palabras, disparan solamente porque la prensa está haciendo su trabajo, que es visibilizar esas irregularidades que afectan a la sociedad y que sin duda alguna afectan a nosotros. Al comienzo uno dice, no hay miedo, pero luego tú vas viendo que el miedo sí existe, el miedo está allí, el miedo está latente, el miedo siempre está tocando la puerta porque son riesgos que cubres. Aquí vale la pena seguir informando, lo que no vale la pena es quedarse callado. Y los venezolanos tienen todo el derecho de informarse de lo que ocurre pese a las restricciones del régimen de Nicolás Maduro y aquí seguiremos, yo y los demás colegas, tratando de hallar esas ventanas de libertad y de ejercer la prensa libre en medio de esta Venezuela que clama justicia, libertad. La satisfacción de hacer lo correcto, de levantarte en las mañanas, ir a trabajar y saber que estás poniendo un granito de arena para que Venezuela sea mejor, creo que es lo que me mantiene en mi país. Creo que estoy cerca de dar la buena noticia que todos esperamos. Gracias por ver el video.